Aula Segura es un programa implementado por el Ayuntamiento de Guadalupe a través de la Secretaría del Bienestar, orientado a evitar y prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 mediante la entrega de insumos para que el retorno a las clases presenciales se lleve a cabo de manera adecuada y segura para las y los estudiantes y a su vez para las familias. De esta forma, Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, entregó un importante donativo a la comunidad escolar de la primaria Víctor Rosales, referente a espersores, líquido sanitizante, cubrebocas KN95, gel antibacterial, termómetros infrarrojos, caretas faciales, entre otros insumos. En su mensaje, Julio César Chávez Padilla dijo que se hace un gran esfuerzo para cuidar la salud de las y los guadalupenses, pero a la vez con la gran responsabilidad de reintegrarse a las actividades con todos los cuidados necesarios, y en este sentido reconoció que en la comunidad escolar de dicha institución están actuando con responsabilidad. No hay que bajar la guardia porque la pandemia sigue y debemos seguirnos cuidando, aseveró el alcalde y enseguida preguntó a los alumnos de primero y segundo grado cómo se sienten de conocer su escuela, a lo que con entusiasmo los niños dijeron sentirse muy contentos. Por su parte, Gabriel López Tobar, director del plantel, ofreció un mensaje de bienvenida y agradecimiento al alcalde, mientras que el representante de la región escolar número 10 reconoció el trabajo que en materia de salud y prevención se realiza desde el municipio.